Miembros de la Policía Nacional apresaron este martes a un joven acusado de despojar de sus pertenencias a una mujer, hecho ocurrido en diciembre del 2018 en esta ciudad de San Francisco de Macorís. A esto se suman otros robos cometidos. Al ser cuestionado mientras era conducido a la institución del orden, se negó a ofrecer declaraciones ante los medios. De la fraco, una persona. De aquí está el Belén, está una persona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.